Hola amigos, ¿cómo están? Espero de todo súper bien en sus existencias. As you can see, el día de hoy les traigo nuestro, no sé si sea último o penúltimo tutorial del 2020, todavía no sé si me va a dar la vida, yo espero que sí. Y bueno, en este caso les traje algo plateado, súper súper bonito y con una boca glossy o esta otra opción de por acá que entre las dos, ya se los dije, yo soy muy fan del gloss. Pero es que no sé por qué en Navidad me aloco y estos colores me gustan y me ponen de buenas y no, no saben, o sea, de verdad le dio mucho el levantón al look. Porque además siento que sí está como cargado, pero es más por la forma, porque en realidad el look no lleva demasiado. Entonces la verdad es que siento que hacen un buen balance entre los dos, porque esto además es como demasiado sutil, demasiado, no sé, como muy limpio. Entonces como que romper todo con este otro lipstick de por acá, la verdad es que a mí me hizo todo el sentido del mundo y me ha encantado completamente. Obviamente le metimos un poquito de glitter por ahí como que para que se viera festiva y holiday la cosa. Y obviamente la piel glowy, jugosita, pero ya tenemos tutorial de piel mate, si ese es tu go-to, te lo voy a dejar por aquí arriba para que tomes si quieres el look, la inspiración y todo de este video. Y te vayas por allá a ver como para que tengas opciones y de dónde tomar. Ok chicos, entonces ahora sí ya me voy a callar y espero que estén listos para espantarse porque girl, there we go honey. El tutorial del día de hoy no es que esté difícil, pero está como, como meticulosón. Vamos a ir como, se escuchó muy feo eso, ¿no? Pero bueno, el chiste es que vamos a ir paso a pasito, no se desesperen, take it easy and let's get started. Vamos a tomar un lapicito en color negro, normal, cualquier lapicito en color negro. Esto es para que nuestro color plata se vea como, pum, ahí está el plata, ¿sabes cómo? Pero también puedes usar blanco, puedes usar color que quieras. Vamos a comenzar siguiendo nuestra línea de pestañas inferiores, hasta aquí. Y donde termine, ahí vamos a empezar a hacer un trazo prolongándolo, más o menos hacia la colita de la ceja, algo así. Ahora del cóncavo del ojo, esta área que siempre les digo, está de por aquí. Vamos a continuar por ahí, vamos a seguir una línea, subimos y aquí bajamos hasta conectar con la zona de atrás, la colita que habíamos hecho, algo así. De lagrimal, vamos a arrastrar un trazo hacia la nariz y ahora simplemente ese trazo lo voy a unir por la parte de arriba. Ok, con un tantito de agüita micelar voy a limpiar simplemente los errorcitos que hayamos tenido para que no nos causen problemas más adelante. Ahora todo lo que voy a hacer es comenzar a rellenar con este lápiz toda la zona de dentro del ojo. Aquí mismo voy a empezar a aprovechar para definir un poco mejor los bordes. Voy de nuevo con el pad y agüita micelar a limpiar las imperfecciones. Ok, girl. Creo que hasta aquí vamos bien, ¿no? Ahora voy a tomar esta sombra plateada, es de la paleta S11 de Car Beauty, pero cualquier sombra plateada te sirve. Y la voy a colocar con este pincelito de cerdas sintéticas, lengüita de gato. Y vamos a empezar packing the shadow. Y vean cómo intensifica muchísimo más el brillo de la sombra. Y este truco aplica básicamente para cualquier color, siempre y cuando su sombra tenga pigmento. Si no tienen pigmento y es solamente como un top coat, entonces ahí no va a funcionar del todo bien. Pero si es una sombra con pigmento, como en este caso que tiene perla, pero también pigmento, va a potenciar muchísimo la base negra. De verdad es una muy buena idea. Me voy a ir a otro pincelito. Veanlo, este es súper detalladito, súper delgadito, chiquito. Y vamos a empezar ahora sí a perfilar todos los bordes con la misma sombra. A partir de aquí voy a empezar a cuidar muchísimo los detalles. No me quiero salir como cuando coloreabas en la primaria por el contornito, que no te salgas de la rayita. Lo mismo aquí. Creo que aquí me di cuenta de que yo en el otro ojo hice esto mucho más redondo. Y aquí hice como más la ola. Entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar como a perfeccionar este bordecito por aquí. Para que me dé más como justo ese efecto como de un domo, digámoslo así. Como de este lado que es más un domo y porque aquí estaba como mucho más curvo. Y bueno, pues después de como media hora de estar rellenando aquí con toda la paciencia de la vida. Así es como vamos. Vamos a lo bueno. Ok, aquí sí viene donde literalmente vamos a dejar la vida. Y es el delineado que enmarca. Que la verdad es que no estoy muy orgulloso de cómo se ve, pero tampoco me disgusta. Siento que necesito practicarle más porque en realidad los delineados no son muy lo mío. No se me dan muy bien. Pero pues siento que no está tan mal para ser de los primeros que hago, ¿no? Bueno, anyhow. Lo primero que voy a hacer es que voy a empezar a enmarcar toda la parte superior. No, y hoy traigo una tembladera que no me ayuda. Mi papá y mi hermano siempre se burlan de mí porque para todo, o sea, agarre lo que agarre siempre tiemblo. Y siempre se la llevan burlándose de mí. No es bonito vivir en esta casa, ¿eh? A veces me había olvidado porque yo no hacía delineados. Y es justamente porque tengo un pulso de maraquero espectacular, ¿eh? O sea, una cosa. No miden. No se preocupen de pronto si se están higiendo hacia abajo. Eso ahorita lo arreglamos. Ustedes tranquilos. Entonces ya nada más como para perfeccionar los bordecitos que nos hayan quedado por ahí. Vamos a tomar un poquito más de la misma sombra en el pincelito. Ese es súper, súper chiquito. Y vamos a empezar a detallar súper bien todos los bordes. Que no queden nada como manchado y tal. Sí, chicos. Ya como paso final y esto es como súper, súper opcional. Pero si ustedes quieren pueden agregarle un poquito de glitter. Como para que sea como mucho más festiva la cosa y más, ya tú sabes. Voy a tomar un poquito de pegamento para glitter. Y simplemente lo voy a poner como por toda la parte de arriba como del párpado inmóvil. Y del párpado móvil no voy a poner. Porque uno no se ve. Porque mi párpado es como encapotado. Y dos, porque si ponemos glitter en el párpado móvil casi siempre se asienta y se ve medio feo. Entonces le damos en el párpadito inmóvil. Lo que yo voy a poner es el tono 20 de Bisú. Que es un glitter plata súper, súper bonito. Y simplemente como a ligeros taps. Porque tampoco queremos como mega llenar el look de glitter. Pero sí que haya como escarchita y una cosa bonita. Ya simplemente si te sobra algo lo puedes ir bajando como hacia el párpado móvil. Pero que la mayor concentración esté arriba. Aunque le da como otro efecto. Se ve divino. Chicos, una disculpa por la mega simetría que tenemos en los ojos. Un look está más grande y un poco más largo que el otro. Pero es muy difícil chicos. Muy difícil estar como maquillándote tú con este tipo de trazos que son como tan precisos. Entonces yo les recomiendo mucho que se vean en diferentes ángulos. Y si pueden tener a alguien ahí como que les esté diciendo. No wey, te falta de acá, te falta de allá, no sé qué. Estaría bombi porque la verdad es que si es como súper difícil. Vean la simetría. O sea, este está como más alto. Este está un poquito más chiquito. Y este está más corto que este de acá. Pero bueno. Y nada más por último vamos a reizar nuestras pestañas. Voy a poner un poquito de máscara. Por cierto chicos, no sé si se los dije o no. Pero la máscara que estoy utilizando es esta de por aquí de Prosa. Que es la que dice Maxi Volumen. Me gusta un poco. Bueno, la verdad es que bastante más que la que nos da largo. Porque la que nos da largo nos tira el rizo. Y esta de por acá la verdad es que mantiene el rizo divino. Y como ustedes saben, mis pestañas no son nada graciadas. Son bastante raquíticas. Y esta de por aquí la verdad es que las hace ver muy bonitas. Pero pues obviamente me voy a poner unos falsies. Porque el look lo grita, lo pide, lo amerita. Y vean aquí están ya ambos ojos. Uno solamente con máscara de pestañas. Que ya así se ve muy bonito la verdad. Y el otro obviamente con falsies. Que sí le agregan algo. Y que definitivamente son súper naturales. Y todo lo que tú quieras. Pero sí le levantan el evento. Entonces 100% yo te lo recomiendo. Ok chicos y ahora sí ya por fin vamos a pasar a la piel. Realmente ya limpie todo el fallout. Y todo lo que haya tenido. Que la verdad es que fue bastantito, bastantito. Voy a empezar poniendo un poquito de concealer en las zonas de interés que siempre les digo. Y ahí lo vamos a dejar que se asiente un ratito. Mientras tanto vamos a pasar a nuestro contour en crema. En este caso el que voy a utilizar es de Fenty Beauty. Y voy a empezar ya saben ustedes que estampándolo primero por el área donde haríamos normalmente contour. Y de aquí también lo voy a llevar hacia el área de la frente. Asegúrense de estar llevando su producto bien hacia la raíz del crecimiento de su cabello. Porque si no se ve como un coso blanco aquí y eso se ve horrible. Vamos a estar uniendo esto junto en el área de la sien. Como para que no se vea un cortón y que sea como una sombra continua. Miren como se veía esto aquí perfilado y esto sin nada de producto. Ok una vez que tenemos esto vamos a pasar ahora hacia concealer. Y para eso voy a empezar difuminando con mi dedito nada más. Le voy a ir exparciendo hacia atrás súper súper bien. Y con nuestra brochita simplemente vamos a terminar de integrar todo hacia la zona de contour. Ahora por último como base voy a utilizar Beauty Creations la Flawless Stray. Tomo mi paletita y voy a descargar el exceso. Con lo que tengo aquí en la brochita voy a irme hacia los medios. Ustedes ya lo saben. Definitivamente creo que esta base es súper oscura para mi ahorita. Pero súper oscura para mi. Pero bueno ahorita vemos como la arreglamos. Ok chicos después de un ratito de pulir el corrector sobre la base. Como para tratar de unirlos y quitar ese efecto como tan blanco. Creo que lo logré. Ya esto es lo que tenemos. Lo que sigue es sellar nuestro concealer. Entonces voy a tomar un polvo compacto de Make Up For Ever. Que es un leve más clarito que yo. Fíjense que esto es una base en polvo. Entonces esto nos va a aportar todavía más cobertura. Y lo que voy a hacer es simplemente sellar justamente la zona del ojo. Pero nada más. La zona de concealer pues. Aquí me voy a pasar a la zona de la frente. Que también voy a sellar con este polvo. Y de la frente hacia el centro de la nariz. Que esto más adelante nos va a apoyar cuando hagamos el nose contour. Hacia la barbilla. Por último vamos a tomar un poquito de polvo suelto. Este es de Wet n Wild. Voy a tomar un poquito. Voy a descargar el exceso en mi mano. Y simplemente lo voy a colocar como mucho más específico. En donde ocupo de verdad terminar de sellar. Para el rostro voy a tomar la paleta de Floral Bloom de Beauty Creations. Y voy a tomar nuestro colorcito de contour. Lo que voy a hacer es que voy a posicionar de esta forma la brocha. Como tangente a mi cara. Y voy a empezar primero packing the color. Y al mismo tiempo voy a ir como subiendo el producto. Hacia el área del pómulo. Una vez que tengo eso listo. Simplemente difumino hacia arriba. Y hicimos eso como para sellar el producto en crema que tenemos debajo. Y que al momento de comenzar a barrer. Nos empezaron a hacer parches. Lo mismo en el área de la frente. Y por último el nose contour. ¿Se acuerdan? Vamos a unir súper bien la cabecita de la ceja. Con el nose contour. Para terminar de dar estructura. Blush. Y para eso voy a utilizar un color divino. Que es ciruela de Bisú. Que ya le cayó glitter. Voy a sacudir el exceso. Y lo voy a colocar de donde termina mi look. Hacia abajo. Pero vean así como a ligeros golpecitos. Un poquito en la frente. Y aquí hacia la cien. Ahora por último con nuestro highlight. Y para esto voy a tomar el más rosita que tengo por aquí. De la misma paleta de Floral Bloom. Y simplemente lo voy a poner como en las zonas altas de mi rostro. En el pómulo por ejemplo. Sobre la ceja. Hacia abajo. Ok. Ahora por último. Si no vieron el último video de Christmas que les hice. Donde les enseñé a hacer un labio divino. Entonces no les va a parecer como muy familiar esto. Si lo vieron. Ya están familiarizados. Vamos a tomar un poquito de highlight en crema. Cargando el pincelito súper bien. Pero al mismo tiempo como. Como que no haya mucho producto. No sé si me explico. Pero tomamos poquito. Arrastramos de ahí poquito. Y lo descargamos aquí en la mano. Para que haya como un leve velo de producto nomás. Ahora sobre el highlighter en polvo. Coloco el highlight en crema. Esta es una técnica que Patrick hace muchísimo con el rubor. De hecho sus rubores. Que ya me encargué unos como para probar la técnica. Pero sus rubores vienen como crema polvo. El primero pone el polvo. Y luego pone la crema para devolver a la piel. Como ese coso radiante. Y al mismo tiempo dice que actúa como si estuviera sellado. Porque tenemos el polvo debajo. La verdad es que no sé si eso sea como. Solo mercadotecnia de sus productos. Pero la verdad es que el acabado es muy bonito. Les digo. Él lo hace con los blushes. Entonces yo decidí hacerlo con el highlighter. La primera vez que probé esto. Y la verdad es que me fascinó completamente el acabado. Es divino. Y vean la diferencia. Luego luego le quita el efecto polvoso que les cuento. Vean. O sea por ejemplo aquí se ve súper bonito. Ya mojadito. Y aquí solamente se ve como el iluminador polvo. Ya nada más por último. Me voy a highlightar poquito. La naricita. Y el tabiquito. Estoy en disyuntiva. Qué palabra tan fea. Lo que voy es a que no sé. Si usar el gloss. O usar un labio potente. Yo creo que me voy a aventar con el labio potente. Porque pues ustedes son como yo. Y generalmente siempre se pondrían gloss. Pero pues yo quiero ver. Qué onda. ¿No? Entonces. Primero me voy a poner un poquito de gloss. Como para enseñarles. Qué onda. Cómo se ve y tal. Y después me voy a poner ya mi. Mi lipstick potente. Bueno pues básicamente así es como se vería su look. Con gloss. La verdad es que se ve divino. Pero todos sabemos que el gloss le queda absolutamente todo. Entonces aquí lo tienen. Bellísimo. Les voy a modelar con unas poses ridículas de Beauty Vlogger. Y ahorita venimos a quitarnos este desmadre. Para ponernos labio potente. Ok chicos. Ya me puse el gloss. Pero ahora sí vamos a ponernos el lipstick potente. Para eso y como toda la vida voy a delinear primero los labios. Ahora en este palette de por aquí voy a mixear dos colores de lipstick. Porque uno como ustedes pueden ver es un poco más vino. Y el otro es más rojo. Y yo quiero como un mix entre ambos. Así que los voy a mezclar súper súper bien en la paleta. Y esperando que sea el tono que espero que sea. Creo que sí es. Ajá. Sí es. Qué belleza de tono. No, no, qué coloría. Ajá. Ajá. Definitivamente es el color como vino medio bordo que estaba buscando. Ajá. Qué emoción. Bueno chicos. Una vez que corregimos. Así es como queda nuestro look. Ustedes saben que yo soy team gloss forever. No sé por qué. Pero en Christmas sí me aloco. Y el labio sí me gusta. Así como. Pero pues obviamente va de gustos. Lo que a ustedes les guste. Pero la verdad es que siento que esto además es como súper classy. De que. Ajá. Hi bitch. Les voy a modelar con este que seguramente ya todas estas poses las vieron al principio del video. Y ahora sí vamos a regresar a despedirnos como Dios. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado un chorro. Si fue así por favor no hacerle suerte y regalarle al video un thumbs up. También comentarlo. Compartirlo. Suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Pues como pudieron ver el look no es la verdad. Es que difícil en cuestión de productos. Y que lleva muchísimas cosas y tal. Es más bien como difícil en el área como de ser cuidadoso. Que la línea. Que no sé qué. Como ustedes pueden ver también yo no fui muy cuidadoso con el tema de la simetría. Este me quedó un poco más largo y alto que este por acá. Y la verdad es que sí siento que es un poquito notorio. Entonces cuiden mucho eso. Tengan cuidado para que no les pase lo que a mí. Pero la verdad es que el look fluye divino. Siento además que es como muy clásico. Muy de año nuevo. O sea es súper súper bonito. Entonces todavía no me despido. Porque ese va a ser mi compromiso con ustedes. De que todavía les voy a hacer un último look para año nuevo. Entonces pues nos vemos en el último look. Antes de que sea 2021. Espero que este look les haya servido. Que les haya ayudado. Que de pronto hayan sacado alguna inspiración. Alguna idea. Yo sé que estas festividades son diferentes. Pero no hay que dejar que caigan los ánimos chicos. Porque al final pues es lo único que tenemos. Los ánimos para seguir. Entonces hay que echarle para adelante. Pero recuerden que los quiero un chorro y dos montones. Nos vemos en el siguiente video. Que va a ser ahora sí nuestro último video del 2020. Mientras. Bye.